¿Cómo te sientes en este momento? No hay contrariedad para nada. Lo que más me hace feliz es ser que tuve un grupo de compañeros que siempre me quisieron, siempre confiaron en mí y que me dieron el apoyo de compañeros y de concursantes y que en el día de hoy me lo demostraron al saber que quedé por fuera de este concurso. ¿A quién vas a extrañar más de la voz? Bueno, yo los voy a extrañar a todos, realmente voy a extrañar a todos mis compañeros, en especial a mi compañero de habitación porque conversábamos, Juan Rivero, conversábamos mucho, charlábamos, fueron más exponentes. A Giovanna, Giovanna y a Cometo. Esta mujer me brindó todo el apoyo y todo el cariño y todo lo más preciado del grupo, como amiga. Bueno, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la voz Colombia y de estar en este gran concurso, en esta competencia? Bueno, yo pienso que extrañaré el no haber seguido, el no haber continuado, pero pues independientemente de todo, la vida continúa y tendré que retomar nuevamente mis actividades como docente, como maestro, mis actividades como padre de familia, como jefe de hogar y de ser el tipo, el viejo popular y agradable para sus amigos. Yo tuve la oportunidad de conocer a tus hijos y a tu nieta y ellos estaban muy emocionados, muy contentos por haberte visto y haber llegado hasta acá. También enviarle un mensaje a todas esas personas que estuvieron siempre apoyándote y que siempre estuvieron súper conectados a la voz Colombia por ver a Nicoyembe. Bueno, yo con todo cariño y con el amor más profundo de mi corazón, le envío un saludo muy especial a toda la gente de mi tierra, a todos los chocuanos, a la gente del Pacífico, a mi familia, a todos los danzantes y bailarines de Colombia con los cuales he tenido la oportunidad de partir momentos agradables acompañándolos. Sí, a la gente que ha creído en mí siempre y seguirá creyendo en mí como persona y como músico y como artista. Bueno, Nicoyembe, muchas gracias, de verdad, felicitaciones por llegar hasta este punto. Y pues a todos ustedes sigan conectados ahí con la voz Colombia y con el resto de participantes. Chao.